Tenía la uña del pie oscurecida, gruesa. Dejé de usar sandalias y escondí mis pies hasta que fui al médico. Me explicó que tenía onicomicosis y me recetó UNESIA porque su activo llega rápido a la parte profunda de la uña, que es donde se aloja el hongo. Hoy me siento muy bien, puedo usar zapatos abiertos o estar descalza. Medícala con UNESIA, el reparador de uñas.